Hoy les voy a enseñar cómo ganar robux gratis. Hoy me salieron aquí. Como ven, yo estaba aquí y tengo como dos robuxitos. Vamos a ir a... A mí ya me dieron los cinco robuxitos. A mí me tienen que dar robux, pero no sé cómo. Bien, vamos a... Y yo creo que salimos. Bueno, ahora creo que íbamos a YouTube. Y yo estaba solo querido. Bienvenido, jugador. Estás en RBX Gum en inglés. El mejor sitio donde puedes ganar robux gratis. Aquí encontrarás tutoriales... Y bueno, yo soy común. Yo tengo que ganar de retirar. Hola. Y yo creo que voy a ganar robux. Y yo creo que voy a ganar robux. Y yo creo que voy a ganar robux. Bueno, te voy a ganar robux. Y yo lo pico acá. Y yo lo pico acá. Y yo creo que voy a ganar robux. Ya voy a ganar robux. Aquí. ¿Cómo se conoce un tinito? Tranquilito ¿Cómo se conoce un tinito? Vamos a ver ¿Qué voy a hacer acá? Lo instaló Y ya lo podemos tener Solamente espera que se te haga Yo voy a esperar como unos minutos al nivel Si yo hago un cuello y llego al nivel 20, me agarro y un logo Y si llego al nivel 50, me darían esto Y si yo estaría en la universidad, me darían un montón Tengo que hacer un apago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A cambio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Out! ... ... ... ... ¡No! Pero si yo ya estoy en mi madre ... ... No creo que lo encontré. Y no lo necesito. ¡Rápido, rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Vamos a hacer. ¡Cheers! Que no lo necesito. ¿Por qué no me prenden? Es que la rata está bien gorda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te hace la pena ver si hay arañas, si no hay una araña Un poco claro Francis Francis ¡Quién llegó! ¡Hola hermano! Espero que vaya bien y que lo puse porque le van a funcionar